Soy el güero pa' que me conozcan Hoy les contaré mi historia Vengo de buenas personas Agradezco en especial a una mujer Abuelita, se lo debo todo a usted Son mi vida entera, mi familia La razón de mi alegría Madre hermana y mi sobrina Saben bien que con ustedes estaré Si las cosas están malo están bien Hoy vivo en Texas pero soy made in Chihuahua Y me paseo por ahí Por mi pueblito allá en la Sierra Tarahumara ¿Por dónde va el ferrocarril? Ya es 25 de abril Festejaré allá por aquí Una super personalizada La que me cuida la espalda Siempre la traigo fajada Tiro arriba como se debe portar Y bien pilas por si se ofrece accionar Fueron mis inicios en Las Vegas Hoy tengo mi propia empresa Hay trabajo y recompensa Deja para ir a Colombia a pasear A Los Cabos, a Cancún o Mazatlán En mi X3 y de Blue Lab en la botella Para empezar la diversión Mi compañera y gran amor Mi esposa bella Y el fútbol, soccer, mi pasión Curiosamente al día de hoy Aún sigo aquí metiendo Aún sigo aquí metiendo